Efectivos de la Policía Nacional dieron con la captura de alias Luis, quien era solicitado mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. En la Alcaza se logra la captura de un sujeto, un plan de búsqueda de antecedentes. Se encuentra que tiene vigente una orden de captura por el delito de homicidio, concierto para delinquir de una fiscalía de la ciudad de Bucaramanga, exactamente de la Fiscalía Nº 2. La orden de captura contra alias Luis estaba vigente desde el año 2013. Importantes resultados en desarrollo de los controles durante este toque de queda para Barranca Bermeja en este fin de semana. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que le define a un juez de la República su situación jurídica. Fiscalía General de la Nación